Se que tu la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Quisiera venir, lejos de tu amor Porque a donde voy, solo pienso en ti Con tu corazón, la dejas reír Pídele perdón, deja de sufrir Se que tu la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Se que tu la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes, a tu lado más La cruz cumbia Que será venir, cometí el error De decirte adiós, sin una razón Tonto corazón, ven y ayúdame Dime que esta vez, todo va a cambiar Se que tu la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Se que tu la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes, a tu lado más Sí Y La cruz cumbia La cruz cumbia